hola bienvenidos al canal de tetra trick como ya sabéis me dedico a la al diseño elaboración y transmisión de conocimientos de objetos elaborados con tetra brics los envases de leche de zumo vino en base a cualquier tipo de líquido y son muy frecuentes para echarlos a la basura después de un uso y en este vídeo vamos a armar el tetradón de frecuencia 2 es un objeto que he diseñado principalmente como un lapicero y pueden ver algunas fotos de cómo queda creo que queda bien en un ambiente como de oficina aunque también para un ambiente más doméstico pero que puedes que puede servir y no sé si se ocurra alguna otra aplicación hoy se me ocurría que podía servir como de florero de flores artificiales pero no lo he probado para hacer algunas fotos ni nada así que si os animáis me la mandáis bueno antes que nada explicar que podéis adquirir los los objetos en tres formatos diferentes el primero es el formato objeto que simplemente pues si lo adquirís os mandaré el objeto ya terminado a casa y no tenéis que preocuparos de tener que montar ni dedicar a la serie de netflix que esté de moda en ese momento el segundo formato es formato puzzle en este formato yo lo que os voy a enviar es todas las piezas las piezas de tetra brics y las piezas impresas de PLA a vuestra casa y también un plano como este en el que vienen especificados todas las medidas la cantidad de piezas etcétera y junto con un vídeo tutorial con este vídeo tutorial podréis montar o podréis montarlo en vuestra casa y el tercer formato que es formato origami en el que yo no os enviaré por correo físicamente nada simplemente os entregaré el plano el vídeo de cómo limpiar trocear y guardar los tetra brics y este vídeo para saber montar y aparte os mandaré los archivos de piezas en 3d para que podáis imprimir podéis encontrar los enlaces para comprarlos en la descripción y aparte quería decir que también me gusta aparte de hacerlos y venderlos dar talleres o workshops para enseñar a cómo se hace entonces si veis alguna oportunidad de que podamos dar algún taller en alguna escuela jornadas técnicas centros de mayores etcétera lo enfoco a las temáticas de ecología reciclaje matemáticas geometría trigonometría todo ese tipo de temas lo podemos adaptar para el público que sea y bueno vamos allá vamos a empezar con el armado entonces lo primero de todo explicar cómo va a ir un poco el vídeo algunas partes las acelerar es porque son muy repetitivas y no vale la pena que estén explicadas muchas veces y después podréis ver un contador por aquí encima en el que se muestra el tiempo real de en el que tardó en hacer el objeto completo más o menos es una aproximación vosotros si es la primera vez que lo hacéis puede que tardéis un poco más pero más o menos da una idea de cuánto se tarda entonces bueno aquí tenéis todas las piezas con respecto al plano que tendréis delante que os enviaré cuando adquiráis el formato que prefiráis pues aquí están todas numerados o la número de estas son las de 1 las de 2 de 3 y de 4 estas cuatro son las que hacen falta para hacer los triángulos y después están las c1 c2 c3 c4 c5 y c6 que son las que sirven de conectores para conectar unos triángulos con otros y después de pelea está la pelea 1 que es la base la pelea 2 que es el anillo que es el que sirve para sujetar el tomo a la base y darle un poco de rigidez la pelea 3 que es el tirador que no podéis ver aquí que sirve para transportar el lapicero de un sitio a otro sin tener que recogerlo de la base y la pelea 4 que es el logo de la trick y que podéis ponerlo si queréis o no ponerlo como prefiráis y después la h1 y h2 que son las dos herramientas que es los vamos a utilizar para plegar los los triángulos las test entonces ahí están todas las piezas y vamos a empezar voy a apartar un poco las que por ahora no me sirven bueno ahí vamos la manera que vamos a afrontarlo es haciendo primero el pentágono superior este de aquí encima y después iremos extendiéndolo así hacia abajo hasta completarlo vamos a hacerlo por módulos tal como está bueno por no entrar mucho en la definición geométrica de un domo haremos este pentágono le sumaremos estos triángulos que formarán una estrella y después haremos 5 pentágonos están aquí 1 2 3 4 y 5 que le sumaremos a la estructura que ya tenemos y lo completaremos con con estos triángulos equiláteros que hay por aquí de demás vale bueno ahora lo vamos a ir viendo para hacer estos primeros este pentágono superior hacen falta las piezas de 4 que son estas y los los conectores c1 que son estos entonces lo primero que vamos a hacer es con la herramienta a ver hay dos herramientas vale una es un triángulo equilátero y la otra es un triángulo isósceles que tiene estos dos lados iguales y este es diferente para hacer el pentágono nos hace falta el isósceles este entonces agarramos una pieza y ya tenemos que plegar haciéndole dos paredes así con las 5 cuando ya tenemos las 5 legadas tenemos que doblar los conectores a la mitad ahora vamos a montar el pentágono superior os podéis ayudar de algunos clips tengo por aquí para que no sea tan difícil el que se os vayan soltando los conectores hasta que lo competen ahora lo vamos hacemos los juntamos por el lado corto este es el lado largo y estos son los dos lados juntamos por el corto y agarramos un conector y lo metemos entre los dos triángulos vale cada cada parte del del conector dentro de un triángulo un poco ahí así de manera que salga por el otro lado ahora sujetamos aquí atrás para que no se vaya para atrás y abrimos y abrimos y plegamos bien ceñido aquí que es que no quede hueco así se junta esa operación la vamos a repetir mucho vamos uniendo el resto por el lado corto los conectores siempre hay que meterlos hacia el mismo lado vale si esto está aquí la parte que no se abre y aquí la parte que se abre este igualmente tendrá que ir igual no lo coloque no lo coloqueis al lado en el lado contrario porque después no saldrá bien bueno ahora antes de cerrarlo de ponerle el quinto bueno yo creo que se lo podemos poner antes de poner el último vamos a ver una cosa ahora antes de cerrarlo tenemos que coger la pieza PLA3 el tirador y metérselo en medio vale para que se quede ahí porque si no después no vamos a poder ponerlo y agarramos el último ahí queda vale bueno ahora como os decía vamos a ponerle los cinco triángulos equiláteros que forman la estrella de encima para hacer los triángulos equiláteros vamos a usar las piezas T3 que son estas y para conectarlos al pentágono vamos a usar las C3 que son estas entonces ahora no nos sirve el molde en la herramienta isósceles si no tenéis que coger la otra la que es un triángulo equilátero y ahora los conectores no hay que doblarlos a la mitad estos sino que veréis que os los envío con una marca con una marca de hecho una muestra hay que doblarlos por ahí vale si si habéis comprado el formato que tenéis que hacer el vosotros las piezas en el plano vendrá a donde hacerle esa marca bueno ahora cogemos el pentágono que hemos hecho y vamos a añadirle un triángulo a cada uno de los lados exteriores unimos aquí y ahora el enlace veis que cuando esto se pone así éste son más altos que esto que vamos a poner el enlace la parte larga del enlace es ésta tiene que ir a la parte del pentágono si os equivocáis no os preocupéis os enviaré unas cuantas piñezas más de las que hacen falta para que tengáis de reserva y si no pues con cualquier tetrabrick de casa podéis hacer más piedras aquí sí que vamos a usar un clip para que no se desmonten bueno ya tenemos la estrella del centro vale ahora como os decía el siguiente paso es hacer los cinco pentágonos que van a llevar para ello vamos a necesitar las piezas de 2 25 y los conectores c2 igual operación vale vamos a hacerlo con él en la herramienta y sostén la de un lado igual y los otros dos diferentes un lado diferente y los otros dos igual porque son pentágonos y la manera de hacer un pentágono es con cinco triángulos y sostén bueno listo ahora los conectores vamos a pegarlos a la mitad y ahora vamos a montar cinco pentágonos igual que hemos montado el primero de aquí que montar cinco pentágonos cuando cuando los tengáis que rearmar el triángulo yo siempre lo que hago es ver qué punta está más adentro entonces esta es por la que empezado porque si empezamos con la contraria no queda bien entonces hay que ver con la que está más adentro es la primera que plegasteis gracias gracias ¡Gracias! Ahora, la manera de unir esto es así y esto lo vamos a unir con los conectores C4, los C4 también traen una muesca por la que hay que doblamos. Hacen falta 10 porque son 1, 2 uniones, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cogemos el pentágono del centro y uno de estos. Y lo mismo, los vamos uniendo. Aquí también como hay una diferencia de altura entre uno y otro, acordaros que la parte larga en el triángulo largo y la parte corta en el triángulo más bajito. Lo apretáis aquí atrás. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, ya casi lo tenemos. Bueno, finalmente lo que nos quedan son 5 triángulos aquí que completen la circunferencia inferior, que son 5 triángulos equiláteros que se hacen con las piezas T1. Y que se conectan con los conectores C5. Vamos a pegarlos con la herramienta equiláteros, con tres lados iguales. Y ahora los conectores los pegamos a la mitad. Y ahora vamos a ir poniéndolos aquí, cada uno con dos conectores. Y ahora vamos a ir poniéndolos aquí. Y ahora vamos a ir poniéndolos aquí. Ya nos queda poco. Ya tenemos el tomo completo, ¿vale? Ahora, como veis, lo que pasa es que tiene movimiento en la base porque no hay nada que lo recibir. Si lo completáramos no tendría ese movimiento. Para eso está la pieza PLA2, que es el anillo, que es este. Lo que vamos a hacer que lo que vamos a hacer es, esto trae unas muescas que son las que tienen que ir hacia la base para anclarlo a la base. Entonces, vamos a poner esto por el lado plano. Tenemos que hacer que coincida cada parte con un lado. Y los tenemos que sujetar con los que nos quedan, que son los conectores C6, que son estos, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Cogemos uno y lo metemos por dentro con la cara de color hacia arriba, digamos. Lo ponemos así y lo llevamos hasta el borde del triángulo. Entonces, cuando ya lo tenemos en el borde, aquí, colocamos la pieza centrada y doblamos. Le hacemos la marca de la costilla y volvemos a doblar ahí. Entonces, esta parte tiene que meterse hacia adentro. Y ahí queda. Como está muy justo, no se sale. Ahora voy a poner el contrario para sujetar bien el anillo y después ya pondré el resto. Y ya lo tenemos. Ya tenemos el domo completo. Solo nos queda, por un lado, ponerle el logo, si queréis, si os gusta. Hay que ponerlo en un triángulo equilátero, ¿vale? No en los del pentágono porque no cabe. Tiene la forma para uno de los equiláteros. Y os recomiendo que lo pongáis aquí abajo porque si lo ponéis aquí, en estos, vais a perder sitio para poner los lápices o los bolígrafos o lo que sea. Ahí queda. Y nos queda solo poner la base. La base es muy fácil. Trae unos agujeritos aquí en cada pata que tienen que coincidir con las muescas. Entonces, solo es ponerla y entra por presión, ¿vale? En el caso de que algún día queráis sacarlo para limpiarlo, se puede porque está metido por presión. Pero está bastante justito para que no se salga. Así que ir metiéndolo con cuidado para que no se partan las pestañitas. Lo ponéis, que todas entran. Y apretamos de una. Vivo de una. Vivo de una. Vivo de una. Vivo de una. No hacer fuerza, no os preocupéis, si no, no va a entrar, esta está costando un poco. Bueno, gracias. Vamos a quitar el antiguo y ya tenéis hecho vuestro tetradom de frecuencia 2. Como podéis ver, lo más importante es que los conectores queden lo más ceñidos posible. Es muy difícil que se os levante alguno con estos ángulos que no son muy obtusos, pero si alguno os queda muy suelto, lo reemplazáis. Y ya como despedida, solo deciros que cualquier duda o comentario que tengáis podéis hacerlo aquí en el vídeo de YouTube o enviarme un email a tetratrick.com y os lo responderé. Y también decir que en la medida de lo posible intento registrar todas las obras, los planos, los vídeos, incluso los diseños, con una licencia de producción de pares. Que es una licencia de copyfarler que podéis ver las características ahí en la descripción y que permite que hacéis cualquier cosa. Podéis usar los vídeos para dar clases y ese tipo de cosas. Permite copiar, modificar, adaptar, incluso la comercialización no capitalista de los diseños. Y también deciros, pues nada, que si os ha gustado, que os suscribáis, que paséis por mi Instagram, arroba tetratrick, o por el Facebook, para ver fotos de lo que voy haciendo. Y que os paséis por la web, en donde explico un poco más sobre los materiales que se usan, otros diseños y de qué va este proyecto que estoy llevando a cabo. La web también la tendréis ahí en la descripción. Nada, muchas gracias y que lo paséis bien. Gracias.